Bienvenidos al primer curso de cocina antivelicista por internet. Hoy tenemos soldaditos poche. Cuando quiera mi asistente, ponemos los soldaditos en el agua hirviendo, los maceramos primero con sal. Es muy importante ahumarlos. Hay que ahumarlos primero, luego coge la sal y se sacude con algo de ritmo, al ser posible no latino. Entonces, se sazona la zona y luego se van agregando los soldaditos a la olla, con cuidado pero sin mucho mismo. Hasta que queden bien pocher. All we are saying is give peace a chance. Everybody. All we are saying is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. Amma. Amma. Gracias.